de la pandemia. Paula Valencia, la saludo para que usted nos cuente todos los detalles sobre esta situación que por supuesto enciende las alarmas. Buenas tardes, es una situación bastante preocupante, pues estos miles de niños, niñas y adolescentes se exponen a graves riesgos y peligros, tales como la explotación sexual, el trabajo infantil, la mendicidad infantil y la desnutrición. Solo en el último año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a por lo menos 100.000 casos. De 105.000 menores en primera infancia son más de 92.000 niños de 0 a 5 años, migrantes venezolanos, que requieren atención integral y nutrición para la primera infancia, prevención de riesgos y desarrollo de habilidades para adolescentes y jóvenes y entornos protectores para las familias. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estamos atendiendo a más de 105.000 niños, niñas y adolescentes migrantes. En primera infancia son más de 92.000 niños entre 0 y 5 años que asisten a la atención inicial, integral y de calidad. Hemos desarrollado lo que se denomina el Centro de Desarrollo Infantil Mi Vecino Protector, un esquema de acogida para poder integrar a los niños y niñas entre 0 y 5 años, venezolanos y colombianos, que entendamos que en la diversidad está la riqueza. Los menores migrantes se enfrentan a la constante vulneración de sus derechos a través de la desnutrición y el trabajo infantil, al que en muchos casos tienen que someterse para ayudar a sus padres o acudientes. Sin embargo, los riesgos más graves se relacionan con la exposición a diferentes tipos de violencia, la explotación sexual y comercial, la trata de personas y el embarazo adolescente. Hemos redoblado todos los esfuerzos para atender a los niños y niñas venezolanos menores de 5 años en riesgo de desnutrición, abriendo todas las compuertas del programa Mil Días para Cambiar el Mundo, los centros de recuperación nutricional y las unidades de búsqueda activa específicamente, ubicadas también en los sitios de frontera y en los lugares de frontera. Y en protección, responsabilidad penal adolescente, restablecimiento de derechos, estamos trabajando para proteger y garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas, de los adolescentes. Estamos trabajando para que ustedes se sientan parte de nuestra nación. El ICBF incrementó la atención a los migrantes en un 1.033% en comparación con las cifras de 2016.